sentir bien me libero de esa pesadec en mis piernas a ver lo mejor es eso ay, ay, ay dime la patita ay, dime la patita ay, mi niño qué lindo ay, la patita, dame la patita ay, qué rico la patita de mi niño ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, me veo la patita mi niño vea, 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 vea ay, mi niño ay, mi niño la patita la patita, dame la mami cuida tus manos secas con las cremas de manos DAF 48 horas de hidratación ay, ay 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 ay